Si tenemos que pensarlo al insomnio, para los que son médicos y no médicos, ¿cómo lo podríamos conceptualizar o definir el insomnio? Yo lo primero que siempre les planteo a los pacientes es que el insomnio es una patología y es una enfermedad y es un trastorno del sueño. O sea, es algo que no vamos a solucionar de un día para el otro. Los pacientes llegan con meses de este trastorno arrastrado, con todas las repercusiones funcionales que esto implica. Y al ser un trastorno que tiene mecanismos tan complejos, también acomodar todo ese mecanismo lleva muchísimo tiempo y muchas veces no son solo fármacos, ¿no? Exacto. Es una situación policausal y multifactorial. O sea, como dice Daniela, es muy difícil abordar la terapéutica. Bien. Pero, bueno, no sé si querés volver a... No, no, no. La pregunta por el insomnio es el síntoma cardinal, entonces la falta de sueño, ¿verdad? Pero, ¿qué más es? Siempre, o sea, por ahí el insomnio, básicamente como patología, como lo definimos, es como no tener sueño, pero no tenemos sueño, entonces no lo encontramos, o sea, no podemos conciliar el sueño, no tenemos sueño, entonces no lo podemos mantener el sueño, o simplemente sí dormimos, pero nos levantamos muy cansados, porque tenemos una muy mala calidad de sueño. Bien. Creo que va por ahí el abordaje de la patología, ¿no? Ver en qué etapa de todo este dormir es la que está alterada. Muy bien, sí, sí, interesante. Hay como una queja de la calidad y de la cantidad, sería. Sí. Ambas cosas, ¿bien? Y puede darse al principio, durante la noche, y también puede asociarse a un despertar precoz. O sea, esas tres situaciones son las que, digamos, dan lo que definen al insomnio en sí. Pero además también, antes decíamos eso, antes pensábamos que insomnio era solamente esa dificultad de no poder dormir en esas tres situaciones, entonces tres momentos sería. Pero además tiene, para que lo podamos definir, tiene que tener un impacto al día siguiente. Claro. ¿Entendés? O sea, si no hay insomnio real, si el paciente al día siguiente, como dice Daniela, no tiene la queja de la consecuencia. Sería la fatiga, la falta de concentración, la pérdida de memoria, la dificultad en manifestarse en su trabajo, académicamente, el cambio de humor, y todo eso que, la verdad que, a veces uno no lo escucha. ¿Bien? Pero para definirlo como tal, tiene que tener toda esa característica la persona para que lo podamos definir. Y a veces no te pasa, por ahí, con pacientes que tienen esta queja de que no duermen o que duermen poco, pero están bien y funcionan bien y te doy la cabeza y está bien en el trabajo. Sí, pero me acuesto a las 2 y me despierto a las 5 de la mañana. Pero si estás bien, o sea, te molesta más socialmente que a las 5 de la mañana. Nadie arrancó todavía en tu casa que un insomnio real, ¿no? O sea, como ahí poder ir limpiando. Sí, pero incluso pensar lo que es anosognosis, que si se quiere darle una característica en un punto, ¿no? Que a gente que duerme poco quizás no le molesta en la forma en la que está o tarda en darse cuenta de que está atravesando por un trastorno. Exacto. Muchas veces a mí también me han planteado los pacientes, esto que dice Daniela, digamos, tienen como una... lo sacan como una queja, como una consulta de que duermen poca hora, pero como dice ella, a veces no le impacta. Pero otra... Y bueno, sería un diagnóstico diferencial es cuando, digamos, que ya tiene que ver con los trastornos del ciclo, que son pacientes que vienen y te dicen, bueno, me acuesto temprano, bueno, me acuesto a las 9, me levanto a las 5 de la mañana, digamos, ¿bien? O al revés, me duermo a las 4 de la mañana y me levanto a las 10, 11 de la mañana. Entonces, muchos se quejan porque tienen horarios alterados de sueño y eso son alteraciones que no son insomnio, porque duermen y duermen la cantidad de horas necesaria.